Es un placer, una satisfacción y un orgullo para mí estar aquí apoyando a mi amigo Romy Herrera. Como peruana estoy dando mi respaldo incondicional a Romy y lo que puedo decir en este momento acerca de él solamente son cosas positivas, cosas muy buenas. Es un muchacho muy emprendedor, un muchacho inteligente, trabajador, muy entregado, con mucha pasión para la política. Y como lo dijo, lo mencionó aquí el doctor Castillo, yo creo que Romy tiene un futuro muy promisorio dentro de la vida política. Y tenemos que apoyarlo, porque esto no es fácil, es muy difícil, pero si nos unimos podemos hacer la historia. Tenemos que salir a votar, tenemos que involucrarnos y apoyarnos y unirnos siempre más.